esto es para invitarte a que hagas teatro vamos a hacer un taller de trabajo teatral que se termina con el montaje de una obra el primer mes empezaremos el 15 de febrero y este primer mes son cuatro sesiones una a la semana dos horas cada sesión y a partir de eso ya empezamos a montar la obra que queremos hacer para eso emplearemos tres meses y bueno y eso desemboca en una obra de teatro que haremos y que representaremos aquí en UGT quiero decir y en otros sitios el que se quiere escribir o la que se quiere escribir tiene que escribir un correo a procultura arroba madrid punto UGT punto OERG como vamos a trabajar con grupos pequeños pues habrá una relación muy personal muy cercana entre los actores y las actrices y el director bueno que en este caso soy yo y si nos ponemos a trabajar vamos a salir con una obra de teatro muy bonita de la cual vamos a estar muy orgullosos Carlos tú eres un profesional de teatro ¿verdad? bueno si yo me dedico a esto de toda la vida y es mi profesión me ha permitido conocer gente fantástica y hacer trabajos muy bonitos y te lleva el teatro te lleva a muchos lugares porque tienes que investigar tienes que charlar tienes que jugar el juego teatral es muy importante entonces a mí me ha permitido trabajar un tinte que son mis amigos que les quiero mucho ¿no? y han sido un poco mis maestros también como por ejemplo pues yo he sido ayudante de dirección de Rafa el Brujo Rafa y Álvarez el Brujo o de Juan Margaro o de Gavino Diego con Gavino hicimos una obra que se llama La noche con Gavino y también he sido ayudante de dirección y actor en el teatro de los sentidos en una obra que se llama El hilo de Ariadna que todavía seguimos representando y bueno pues luego doy clases en talleres como este o en universidades ¿qué precio tiene el taller? ah bueno este taller vale 47 euros al mes para los afiliados al sindicato y 55 para los particulares pero segundo y tercer mes cuarto que trabajaremos el doble el precio no sube o sea que trabajaremos más por el mismo dinero ¿los días del taller son lunes y miércoles? el primer mes de 6 a 8 y segundo los miércoles y segundo tercer cuarto mes que ya estaremos montando la obra son el lunes y el miércoles también de 6 a 8 dos horitas cada día ¿por qué crees que me debería apuntar? bueno yo creo que es que el teatro siempre te abre un punto de sensibilidad ¿no? te da más sensibilidad y te da más seguridad más relajado y si estás más relajado por todo el juego teatral que hacemos eso te da seguridad a la hora de expresarte ¿no? te da mayores posibilidades de expresarte y de relacionarte y te pone la cabeza y el cuerpo en unos lugares por donde normalmente nos transitamos en nuestra cotidialidad o sea yo creo que te abre un mundo muy bonito de expresión dices que al final acabaremos montando una obra sí ¿tienes alguna en mente? no todavía no espero que empecemos y al empezar yo veo pues cuánta gente somos cuál es el nivel que hay también la relación hombres mujeres cuántos hay pero tengo un par de candidatas o tres seguramente ninguna nos defraudará y permitirá la participación y la la integración de este de este grupo de teatro que estamos creando de verdad que el escenario les está esperando y nosotros también con los brazos abiertos va a ser una experiencia muy bonita seguramente no va a pasar desapercibida en nuestro cuerpo y en nuestra alma y nuestra imaginación